y el otro que me dicen es que si puedo se puede tocar el ritmo sin pisar sin pisar la nota si se puede si se puede pero este como ya saben contact tiene limitantes porque realmente no está diseñado para tocar así como lo que estoy haciendo es era más que nada contact para 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 estudio de grabación para con instrumentos y bueno ya mucho y luego empezaron a sacar los loops y dije ay pues hay loops porque no hago un ritmo o sea si ese loop en lugar de que sea pura pura este puras congas o puro pura batería porque no le pongo también el bajo y le pongo también el este acompañamiento y fue donde surgió la idea de hacer los ritmos de esta manera que los hago y la necesidad porque pues tenía que tocar y pues no había nada para comprar un teclado más este caro así que bueno entonces este vamos de lleno con el ritmo este ritmo tiene sus pros y sus contras cuál es su lo bueno de este de tocar sin pues que es más cómodo no sin estar repisando y todo eso pero obviamente tiene muchas más limitantes y por eso quise mostrarles con este ritmo es cumbia mariachi porque es de los más sencillos no tiene variaciones una una quebradita que lleva platillo abierto y así tiene más variaciones entonces le pongo más y ya no se podría porque el problema son los remates entonces aquí no tenemos ese problema pero les voy a explicar ahora sí de lleno cómo haríamos para tocar con un instrumento sin estar sin mantener la tecla tecla pisada pues bueno vamos a agregar un script script aquí y aquí en un preset factory y nos vamos a aquí redomise change algo así y en change duration o duration algo así como se pronuncie y aquí le damos tómalo ya quedó el script ya casi es todo pero aquí le vamos a poner hasta uno para que nada más esa tecla a una tecla que estamos pisando se pueda ir repitiendo muy bien entonces ya quedó parece que ya quedó y vamos a ver caray ese es en el ritmo vamos a seleccionar el ritmo ese para que se marque acá abajo y vamos a pisarle ah ya ya a ver me faltó aquí en este hay que darle al tope nada más hasta que salga bar aquí ahora sí ya y le damos y vamos a tocar en sol y aquí voy a tocar con el teclado ahí después estoy chueco con el teclado bueno ándale pues y para pararlo simplemente al final si qué quiere decir que estos los que son loops los loops que se están reproduciendo continuamente si se van a reproducir pero para poder callarlo como le haces pues con los finales obviamente ya se calma una cuál es el inconveniente que si yo tengo un ritmo donde se han visto que aquí en las negritas le pongo remates aquí no tengo remates pero tengo unos chiflidos y gritos de mariachi si ven pero estos gritos no son loops porque si no estuviera gritando todo el tiempo el loop es el que se está repitiendo continuamente entonces este sería el loop qué pasa si yo le pongo quiero a media canción hacer un grito pues se para es lo mismo que si yo estoy tocando y tengo un remate de batería para cambiar o simplemente para echarle sabor le pongo un remate pues se va se va a calmar el se va a calmar el ritmo entonces esa es la inconveniente que no puedes este por ejemplo yo a veces en esta partecita acostumbro a ponerles tarolas este campanitas y todo eso como para aventarme unos solos entonces no podría aventarme el solo porque separaría la la música entonces la limitación es que si empiezas una canción con este sistema de sin apretar sin mantener la tecla apretada pues vas a hacer hacer así toda la canción no hay ningún no hay nada este de malo está muy bien la estrategia pero no lo puedes aplicar a todos los ritmos aquellos que sean sencillos y yo hablo de sencillos de que de los que más se prestan son los que he hecho en en cuestión de mariachi porque pues los mariachis no llevan redobles ni nada o sea es sencillo por eso me gustan mucho yo empecé con los de mariachi porque era más sencillo sin meterme en donde las baterías porque no sabía batería hasta que vi estuve investigando cuáles son los patrones de la batería ya empecé a ponerle baterías a mis ritmos y al principio empecé con los de mariachis porque pues el ranchero es una sola cosa la cumbia y todo de manera sencilla verdad esos son los que se pueden acomodar para tocar así entonces ustedes ya ven si cambian los ritmos que han descargado si ustedes ven si ya los convierten o no se quedan así bueno entonces eso es todo por hoy estas inquietudes eso es todo por hoy pero